Eduardo Ulises Marañón Ávila, una historia más de éxito del Tecnológico Nacional de México. Eduardo es estudiante del TEC-NM Campus El Haya y se ha destacado por su liderazgo, al no solo expresar sus ideas y pensamientos, sino por materializarlos y llevarlos a cabo, lo que lo ha llevado a ser un orgullo más del TEC-NM. Tenemos un robot con fines educativos, lo traigo desde el Tecnológico Nacional de México en Celaya. En su visita al programa EduBite con Enrique Lascano, Eduardo dijo sentirse orgulloso de la oportunidad que le da el Tecnológico Nacional de México al viajar al estado de Guanajuato y difundir así la ciencia en las comunidades. Entre mis mejores logros o los más destacados están difundir la ciencia en el estado de Guanajuato a través de talleres totalmente gratuitos para escuelas de nivel básico y medio superior que se encuentran en comunidades alejadas de las grandes ciudades. Entonces el poder compartir lo que tú estás manejando y manipulando en la institución yo creo que es sembrar una semilla para el ingeniero del mañana. Actualmente es líder del grupo estudiantil Mentes Emprendedoras Innovando y Transformando a la Sociedad, Mates, grupo multidisciplinario conformado por estudiantes del TEC-NM en Celaya y otras instituciones, cuyo objetivo es trabajar en pro del desarrollo del emprendimiento y liderazgo a través de la innovación. Hemos realizado un evento para hospedar a más tecnológicos de nuestro sistema. Fue llamado el INSEHAC, que fue el primer hackatón de todo el sistema del TEC-NM. El INSEHAC reunió por más de 48 horas continuas a más de 240 estudiantes. Eduardo, así siente el orgullo de pertenecer a la institución de educación superior más grande de Latinoamérica. Yo me siento orgulloso de ser parte del TEC-NM. En un futuro seré egresado de la ingeniería mecatrónica que estudia en el Tecnológico Nacional de México.